Música Les damos la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan. Mi nombre es Elaine Enríquez. Estamos acá en OVM Radio y OVM TV contentos de compartir con ustedes en este programa de Impacto de Vida porque estaremos compartiendo con nuestro invitado especial el Dr. Héctor Temé. Él es Master Coach certificado por la Federación Internacional de Coaches Ontológicos Profesionales y por la Asociación Argentina de Profesionales del Coaching. Es director de Método CC con sedes representantes en 10 países y presidente de la Coaching University con base en Miami, Florida. Ha sido distinguido por la ciudad de Miami como ciudadano ilustre por su aporte a través de sus libros, conferencias y entrenamientos. Vamos a darle la bienvenida. Gracias por acompañarnos, doctor. Qué gusto, qué privilegio compartir este tiempo con usted y con toda nuestra audiencia. Bueno, es lindo estar aquí contigo en esta mañana, tarde, noche especial. Un gusto poder estar con ustedes. Cuénteme un poquito de usted en estos tiempos que ha pasado. Cómo usted se siente? Cómo estamos en estos momentos? Bueno, muy bien. Estamos como todo el mundo, no? Viendo cómo el futuro se nos acerca y preparándonos para lo que viene. Bueno, tiene que contarnos qué es la meta iglesia. El nuevo libro. Tú sabes que nos pasa. Llevamos ya unos cuantos años que nos pasa seguido que uno habla con su conciencia. Yo no sé dónde tiene la conciencia, la audiencia, pero mi conciencia se llama Laura y llevo 34 años casado con ella. Y cuando hablo con Laura, le digo Laura, viste tal cosa, viste tal otra. Y un día Laura me agarra y me dice a ver, vamos a escribirlo antes de que suceda, porque veníamos viendo cómo en los últimos años le íbamos diciendo a la iglesia prepárese para Internet. Y algunos nos tomaban por locos. Prepárese para desarrollar proyectos relacionales y nos tomaban por locos. Y así cada una de las cosas hasta que llegamos a este nuevo tiempo y nos empezamos a preguntar cómo va a ser el cristianismo dentro de cinco años. Uno de los problemas más serios que encontrás hoy es que la gran mayoría de los cristianos no saben hacia dónde ir. Y tú sabes que si uno no sabe hacia dónde ir, nunca puede llegar allí. Y quizás una de las cosas más importantes, lo que nuclea la fe es la esperanza. Fe y esperanza caminan juntas. No puede haber fe con incertidumbre o fe sin futuro. Y esta es una de las cosas que Dios nos habla constantemente. Mirar hacia adelante. Saber que ganamos. Saber que tenemos un futuro poderoso. Pero, ¿cómo va a ser este cristianismo? ¿Cómo nos tenemos que ir preparando? Y una de las cosas que está pasando es que la pandemia nos ha traído nuevas maneras de mirar el mundo. Y te vas a encontrar con que dentro de unos años no vamos a tener solamente una virtualidad a la que te conectas, como hoy, con nuestros diferentes equipos, sino que vamos a tener una virtualidad a la que te introduces. Entonces, ¿cómo vamos a ser los líderes de estos tiempos? ¿Nos vamos a quedar solo pensando que la gente no está viniendo a la iglesia porque tiene miedo de la pandemia o de algún virus? ¿O nos vamos a dar cuenta que ya la realidad presencial es solo una parte y que además ha cambiado? La gente no viene a la iglesia solamente a recibir palabra. Va a venir a ser abrazada, a ser amada, a ser estimulada. Todo lo que es entrenamiento va a ser virtual y nace un nuevo tiempo, que lo explicamos en Meta Iglesia, que es lo que se llama la virtualidad inmersiva. ¿Estamos listos para eso? ¿Pensamos que es solo para los juegos de los niños? Probablemente, si no nos preparamos ahora, seguramente vamos a llegar tarde. ¿Cómo defines, doctor, el metaverso y el multiverso? Bueno, muy bien, Lein, gracias por la pregunta, mi interesante pregunta. Las más grandes compañías en estos tiempos se han dado cuenta que no solamente vamos a estar conectados, como pasa hoy con Internet, sino que esta virtualidad no va a ser una virtualidad en la que te conectes, sino una virtualidad en la que te introduces. Cuando Mark Zuckerberg comienza a conversar acerca de esto, ellos ven que hay ciertas tecnologías que empiezan a juntarse y que la gran mayoría de las interrelaciones, de las reuniones que las personas van a tener, las podrían tener de manera inmersiva. O sea que no solamente necesitamos estar presente en un lugar, sino ser un presente. Después, si quieres, Lein, conversamos acerca de los sistemas de pensamiento, cómo están cambiando. Pero este concepto de ser un presente, de poder relacionarnos de manera inmersiva, habla de las reuniones y qué son nuestras iglesias, si no son más bien reuniones. Ahora, cuando tú ves todos estos temas, nadie menciona qué va a pasar con las iglesias. Por eso es que tomamos la decisión de escribir este libro, Meta Iglesia, y lo primero que hacemos es analizamos el modelo del metaverso de manera simple, que la gente pueda entenderlo. El metaverso no es una ocurrencia que un día se levantó Mark Zuckerberg y dijo ¡Ah, vamos a hacer esto! Sino que ya había diferentes tipos de procesos, y lo mencionamos muy bien en el libro. Por ejemplo, tres de ellos, lo que llamamos los ciberjuegos. Todos tenemos algún adolescente o ya no tan adolescente en la casa que se pasa horas en Xbox o jugando. Bueno, hoy los ciberjuegos, por ejemplo, la final de los SEA Games tiene cuatro veces más gente que la final del Super Bowl. Manejan millones y millones de dólares. Luego tenemos lo que llamamos en su momento los juegos de rol. Hace 20 años atrás veíamos a los japoneses vestirse de anime y nos causaba un poco de gracia. El juego de rol fue un concepto de cambio de paradigma, en donde ya no solamente importaba la motivación, sino asumir el rol. Todos estos juegos de rol formaron parte del proceso. Y tercero, lo que en el 2003 nació como Second Life. Y este es muy interesante porque Second Life lo que planteaba era que vos podías tener en Internet, en el mundo virtual, una segunda vida. Si no te gustaba la vida que tenías, podías tener una segunda vida. Y esta segunda vida tenía que ver con una nueva casa, quizás con unos nuevos amigos, quizás con una nueva familia. Diferentes maneras. Y este fue uno de los problemas más serios del Second Life. Que la gran mayoría de nosotros no quiere tener una segunda vida. Y más si disfrutamos de la que tenemos y de la familia que tenemos. Y los ciberjuegos es solamente para los que les gusta jugar. Ahora, ¿qué pasa cuando esto se pone todo junto? Y cuando hay miles de millones de dólares invirtiéndose en poner junto la tecnología y la manera de los ciberjuegos, la mirada de Second Life y los procesos de los juegos de rol. Y nace Meta Iglesia. Meta Iglesia es esa conjunción de diferentes variables que ya venían desde hace 15 a 20 años con miles de millones de dólares. Y es muy interesante porque hace un par de años atrás, mi esposa me regaló uno de estos. Esto es para la foto de la entrevista, si ya la tienes con foto y todo. Cuando mi esposa me regala uno de estos, yo me lo puse y había que conectarlo a una computadora en ese momento. Me duró dos días, fui y lo devolví. Solo uno podía jugar. Ahora, si tú vas y te compras uno de estos que tiene un valor similar a de un teléfono, o sea que muy pronto la gran mayoría va a tener de este tipo de dispositivos. Probablemente esto es como cuando nacieron los teléfonos celulares, que eran unos ladrillos inmensos. Bueno, probablemente dentro de poco haya algunos que sean más pequeños o muchos más cómodos. Y la ventaja que tiene es que es de fácil conocimiento. Cuando tú entras y al entrar empiezas a ver cómo relacionarte con tus escritorios, con tus mensajes, empiezas a poder hacer lo mismo que haces en el mundo virtual. Y ahí hay una diferencia. ¿Qué es lo que va a pasar cuando de repente exista la posibilidad de que alguien se ponga sus vieros, sus gafas virtuales, su chaleco de conexión sensorial y desde su casa pueda formar parte del servicio? ¿Qué va a pasar cuando las mega iglesias les entreguen virtualidad a la gente que vaya o el que esté en la casa se pueda juntar? ¿Cómo se van a relacionar? ¿Cómo se van a mover las pequeñas iglesias? Entonces, ahí te empiezas a encontrar con nuevos desafíos. Lo que decimos en este material, igual yo lo invito a que lo lea, a que invite a su gente a leerlo, a que nos preparemos. De acá a cinco años vamos a tener cuatro iglesias dentro de una, ¿no? O cuatro áreas dentro del proceso. La iglesia presencial, la iglesia virtual, la iglesia digital y la iglesia de virtualidad inmersiva. Cada una de estas cuatro va a requerir que los líderes estén preparados, que usen nuevas herramientas. Hoy encontramos muchos líderes llenándose la boca de que tienen dos mil, tres mil, diez mil conectados en un servicio. Cuando en realidad esa gente es conectada, pero no congregada. Está conectada, pero no está comprometida porque el conectado viene del modelo de ser un espectador. Viene del modelo de poder ver qué es lo que pasa. Y en la iglesia no necesitamos espectadores, necesitamos protagonistas. ¿Cómo, doctor, podemos también comprender que hay diferentes generaciones? Hay generaciones que no se van a adaptar muy fácilmente a toda esta gran tecnología. Así que estamos viendo como una división entre una generación y la generación de ahora y las futuras generaciones. Yo te lo digo así, Elaine. Tú tienes celular, yo tengo celular. Yo tengo 57, el de 80 tiene celular, el de 20 tiene celular. Yo no sé si va a ser una división de generaciones. Lo que sí creo es que va a haber nuevos modelos de virtualidad inmersiva. Quizás nos vamos a andar todos en la calle con un VR caminando, pero probablemente va a haber nuevas maneras de entrar a esa virtualidad. Lo importante que traemos, acuérdate que nosotros llevamos muchos años entrenando líderes y específicamente entrenando líderes cristianos, tanto en iglesias como en organizaciones, como en gobierno. El tema es cambia los paradigmas, cambia la manera de mirar el mundo. Los nuevos paradigmas es, por ejemplo, la iglesia. Lo que va a importar son los comprometidos. Va a importar el abrazo. Va a haber nuevos estímulos. Una de las cosas que vamos a tener que analizar es, ¿qué problemas trae la meta iglesia? Porque hoy vivimos en un mundo en donde el teléfono lo que hizo nos dispersó. Hoy tenemos gente absolutamente dispersa. Bueno, vamos a pasar de la dispersión a la focalización radical. La gente se va a poner estos aparatos y se va a pasar 10 horas y va a perder conciencia de la realidad. ¿Cómo los ayudamos como líderes a ser poderosos en su manera de mirar el mundo? Y lo que hacemos en el libro es, le damos claves a las iglesias pequeñas, le damos 16 claves a toda la iglesia para poder manejarse. Hablamos de la economía en el mundo del metaverso. Hoy estamos en la primera época en donde tenemos una moneda sin estado. La gran mayoría de los tiempos te encontrabas con una moneda que representaba a un ducado, que representaba a un reinado, que representaba a un país. Es la primera época en la historia de la humanidad que tenemos monedas sin estado, que es la criptomoneda. Ciertas variables que están viniendo entre la pandemia, la guerra que nos congoja, los cambios paradigmáticos, la automatización. No nos damos cuenta que estamos en medio de un mundo que está cambiando y que prontamente nos va a pedir nuevas miradas, nuevos desafíos. Y lo único que pretendemos con Meta Iglesia es ayudar a las personas a prepararse. Guau, maravilloso, porque estamos viendo diferentes formas de poder alcanzar y de poder llevar el mensaje a esas personas en los diferentes dispositivos, las diferentes formas de poder uno aprender a cómo utilizar efectivamente estos diferentes formatos dentro de la iglesia. Porque ahora abres la comunidad de las redes sociales y hay tantas personas predicando, tantas personas llevando el mensaje. Es algo bíblico, es algo que el Señor nos exhorta en la palabra, ya lo estamos viendo. Y es importante también tener ese calor humano de poder abrazar a una persona, de poder mirarla a los ojos, de poder hablarle personalmente. Ese toque humano, ese calor humano, también eso nos da la oportunidad de amar a las personas y las personas se sienten amadas, se sienten acogidas. Es un desenlace tremendo, es algo maravilloso en un aspecto y tenemos que ser cautelosos en otro aspecto para poder brindar y, no sé, cómo acomodarnos también a todos estos cambios. Yo creo que la iglesia presencial se va a revigorizar, yo no creo que va a desaparecer. Creo que la iglesia presencial tiene un nuevo desafío que es la comunión. Si uno entiende la palabra coinonía es participar plenamente. Cuando este mundo de dispersión lo que hizo es que tenés cristianos que a la mañana van al servicio presencial, a la tarde escuchan a otro pastor en el mundo virtual, a la noche escuchan a otro en un podcast. Bueno, la comunión va a servir para que las iglesias presenciales trabajen mucho la pertenencia. O sea, yo creo que va a haber un refresco de las iglesias, pero va a haber un refresco de aquellos que tomen conciencia, que puedan ver más, que se hagan cargo del futuro. Responsabilidad es un término que significa hacerse cargo. No es quien tiene la culpa o quien tiene el crédito, sino es hacerme cargo. Y desde el punto de vista cristiano, responsabilidad es hacerme cargo antes. Y esto es lo que estamos haciendo hoy. Lo que estamos haciendo es abrir una conversación acerca de la iglesia en los próximos años. Los que conocen nuestra historia como escritores, este es mi doceavo libro. Yo no soy un fanático del metaverso. Algunos, al haber tomado la decisión de haber escrito este libro, piensan que ando con los beer, con las gafas de realidad virtual a las 24 horas en mi casa. No. Lo que hice fue dedicarme con todo mi equipo a trabajar procesos de entrenamiento transformacional para que los líderes no lleguen tarde. El problema en estos tiempos no es saber más. Saber puede saber cualquiera. Uno aprieta un botón y sabe. El problema de estos tiempos es entender. Según de Corintios, dice en el capítulo 4, versículo 4, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y lo interesante, Leine, es que ese versículo está dirigido a la iglesia. No está hablando de incrédulos fuera de la iglesia. Está hablando de incrédulos dentro de la iglesia. Y más interesante es que esa palabra incrédulo es la palabra apeiteia. Hay dos palabras para incredulidad. Uno es apistía, que es aquellos que no han oído lo suficiente. Y otra es apeiteia, que significa aquellos que a pesar de haber oído, no creen. Y de esa palabra apeiteia viene la palabra en español apatía. Mira, dime si no ves hoy una gran cantidad de cristianos apáticos que tú les dices, a ver, a ver, dale gloria a Dios por tu vida. Y que hablan más de la depresión o de la ansiedad que de disfrutar vivir resplandeciendo. Y el versículo lo dice, el Dios de este siglo cegó, ¿qué cosa? El entendimiento. Y dice que cegó. Por eso nosotros nos dedicamos, no a trabajar conocimiento transformacional, sino a ayudar a la gente a tener nuevas distinciones, a ver más. Todavía, Elena, hay tribus del África que ven pasar aviones y creen que son pájaros. No porque no los ven, sino porque no los distinguen. Hacemos un llamado a la cristiandad, a los líderes, a prepararse. ¿Para qué? Para no ser apáticos. ¿Cómo te das cuenta que un cristiano es apático? Porque no le resplandece la luz del Evangelio. Entonces, para que resplandezca su vida, para que pueda disfrutar de lo que está haciendo, tienes que ver más. Y aquí tenemos un humilde aporte acerca de cómo ver más. Después pueden ver en los otros libros que hemos escrito cómo entrenarse, cómo transformarse, cómo hacerse cargo para hacer que este sea un tiempo poderoso. Doctor Teme, queremos escuchar aún más. Me tiene completamente conectada con todo lo que ha traído hoy en este programa. Maravilloso para toda nuestra audiencia. ¿Cómo podemos conectarnos con usted? ¿Cuáles son esas las plataformas que ha escogido para que nosotros nos podamos conectar? Bueno, el libro lo hemos publicado con Amazon. Este es otro de los proyectos. Nosotros hemos tenido el gusto de publicar con las editoriales cristianas más importantes, HarperColley, Whitaker. Nuestro último libro, Lo que los exitosos piensan, sale con Whitaker. Pero este lo publicamos con Amazon. Otra locura. Amazon te lo pone en tu casa en dos días. Y Amazon formó parte con nosotros de este proyecto de edición y de trabajo especial. Usted entra a Amazon, pone Meta Iglesia e inmediatamente lo puede recibir de manera en e-book o lo puede recibir en su casa. Y esta es otra cosa que está pasando. Hoy se están acercando los procesos. Y si quiere entrenarse más, puede entrar a metodocc.com metodocc.com Y ahí va a poder encontrar nuestros procesos, entrenamientos, lo vamos a poder ayudar a poder venir desde el futuro y no solamente ir hacia él con incertidumbre. Me gustaría invitarlo acá a los estudios de OVM Radio, OVM TV, para hacer ilustraciones, para profundizar aún más todo esto de la nueva forma tecnológica, no tan solo para los líderes de las iglesias, pero también para las personas que visitan las iglesias, que reciben de los pastores líderes. Porque así se pueden conectar y conocer cuál es la mejor forma para ellos. Porque hay muchos conectados en las redes sociales, se confunden, hay muchos mensajes, no leen la palabra en sí, entonces no la conocen en su totalidad. Y nosotros lo que queremos es dirigirlos, orientarlos para que todos se ubiquen y busquen ese lugar a propicio para cada uno de ellos. Mira Elaine, estos dos libros que te los voy a llevar junto con Meta Iglesia, vamos a llevar varios de regalo para la audiencia cuando vamos. Punto de partida y lo que los exitosos piensan, ambos los hemos publicado con Whitaker, los encuentran en cualquier librería cristiana y también en Amazon. Con estos libros les hemos ayudado a entender que no hay que ir hacia el futuro, que hay que venir de él, que hay que cambiar el sistema en cómo estamos viendo las cosas y cómo lenguajeamos. La gran mayoría de los cristianos se compró el cuento de que hay que mejorarse y leen tantas técnicas para mejorarme con esto, tantas técnicas para mejorarme con lo otro y yo no encuentro la palabra que hay que mejorarse. La palabra dice que Dios construye en usted un hombre nuevo. Dios quiere que usted se construya, no que se mejore. Que usted pueda entender que el futuro está en sus manos y que usted puede co-crear con Dios el hombre nuevo que él inició poniendo Espíritu Santo en usted. Así que tenemos un tiempo maravilloso. Dios nos dio la oportunidad de vivir en un gran tiempo y si no, bueno, lo lee en lo que los exitosos piensan. Acá hemos trabajado los nuevos sistemas paradigmáticos de estos tiempos o en puntos de partida para los que quieren disfrutar cómo ir hacia un futuro poderoso. Gracias, doctor Teme. Gracias por este tiempo. Gracias a todos ustedes. Conéctense con nosotros. Envíenos mensajes. ¿Qué más quiere conocer? ¿Algo, alguna pregunta que tiene? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que ha despertado con todo esto que el doctor Héctor Teme nos ha compartido? Bueno, estamos disponibles en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram. Estamos también ubicados en nuestro sitio web en www.obmradio.com donde va a conocer mucho más del doctor Héctor Teme. Les agradezco este tiempo. Los bendigo, los amo y hasta la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.